Bueno, Marcelo, me acuerdo cuando la Reserva no ganaba y te decía, te tengo que hacer nota, y vos decías, sí, Diego, esto es formativo y vamos para adelante. Van 6 victorias en fila, obviamente que la nota está. Me imagino que muy contento hoy haberle ganado a San Lorenzo en un partido clave para descontarle unidades, quedar a 6, te hacen, me parece, redondear un domingo casi perfecto. Sí, 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 nos quedamos con el resultado, claramente es motivo de felicidad, sobre todo por el gran esfuerzo que hicieron los chicos, estaba la ilusión de poder ganar hoy, sobre todo competir, ver dónde estábamos, para qué estábamos, ante un rival de muchísima jerarquía, generalmente la tabla no miente, los números tampoco, y en eso claramente hoy son los mejores, y hoy lo demostraron, fue un partido muy parejo, nosotros tuvimos, me parece, los mejores momentos en el primer tiempo, después nos costó mucho sostener la intensidad, ellos nos superaron, tuvieron unas situaciones muy claras para ponerse en ventaja, pero el fútbol es así, una vez más, cuando uno no concreta, generalmente sufre, y nosotros aprovechamos al máximo una situación de Tilger, y ganamos un partido que nos da felicidad, aunque nos deja preocupados lo del segundo tiempo. Porque no jugaron bien el segundo tiempo, comparado con la primera mitad, que fue muy buena, Marcelo, no llegaron tanto al área rival, pero tuvieron la pelota, circulación, presión alta, le cortaron los circuitos a San Lorenzo, digamos, son dos partidos en uno solo. Sí, sí, es así, eso lo que analizamos, destacamos lo del primer tiempo, creo igualmente que el gol sobre el final nos golpeó, y no pudimos sostener desde el juego lo que habíamos hecho en el primer tiempo. Igualmente el rival creció, empezaron a encontrar espacios, evidentemente tienen jugadores de jerarquía, de buen pie, y crearon las situaciones para ganar. Y en la disposición táctica del primer tiempo, creo que el gol llega de una manera que ustedes buscan mucho, también lo hace Heins, el cambio del central al extremo, buscar el uno contra uno, brillante Orellano resolviendo, y mucho mejor Nazareno también para definir. Sí, 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 es una jugada que trabajamos, algo que ensayamos, tratar de generar ese espacio del uno contra uno para nuestros extremos que tienen desequilibrio propio, tanto de Cadillo como Orellano y Tilger, tienen esas posibilidades de hacer la diferencia por afuera. Fue muy buena la salida con Nahuel, que tuvo valentía para manejar la pelota y para meter el cambio de frente, y después muy bien Luca encontrando el pase, porque lo buscó a Nasa en el segundo palo, que estaba donde él se siente más cómodo. Por último, ¿cómo viste a la pareja de centrales? Para mí lo de Arena fue para destacar y subrayar, y primer partido de Martín López como titular, categoría 2000, quinta división, digo, había un poco ahí de ambigüedad entre la experiencia de uno y la frescura del otro, ¿cómo los viste? Bueno, Nahuel, hace rato, mejor dicho, durante todo el torneo, ha tenido un gran nivel, lo está sosteniendo, me alegro porque ha mostrado evolución, y es un defensor hoy muy confiable, así que no me sorprende, pero sí, era una apuesta lo de Martín, tiene poco tiempo en el club, poco tiempo trabajando con nosotros, no teníamos muchas opciones, porque Briciola estaba lesionado, y a él lo había visto muy bien en la semana, creo que hizo un gran primer tiempo, con mucha madurez, con tranquilidad, manejó bien la pelota, sufrió por ahí en el gol, la falta de experiencia, el roce, ahí no pudo sostenerlo, en el segundo tiempo me parece que físicamente le costó, terminó seguramente muy cansado, y dio algunas ventajas que no había dado en el primer tiempo. Sí, por último ahora, ¿cómo fue la semana preparar este partido con un entrenador que te conoce mucho y vos a él? Con Diego, más allá de la relación laboral, los unos son amistades, son amigos, de conocerse en Vélez, fue difícil poder descifrar a Monarris, pero contame un poco cómo se preparó todo eso. Sí, hay una relación amistosa, de mucho afecto, y tenemos también una mirada similar en el juego, de la idea futbolística, entonces él sabía lo que podíamos hacer, además hoy con el tema de videos, hay siempre material para estar entendiendo lo que puede hacer el rival o lo que está haciendo, y lo único que intentamos es alguna modificación en la posición de los extremos, cambiarle el perfil a Nico, la inclusión de Montero por Facundo. Venía jugando Facundo. Sí, pero no había mucho más para hacer porque tampoco me interesaba modificar la idea y traicionar lo que hemos hecho siempre, así que el partido se iba a presentar así, golpe por golpe, tratando de que cada equipo pueda imponer lo suyo, en el primer tiempo lo pudimos hacer nosotros y en el segundo tiempo claramente ellos. Marcelo, felicitaciones y así por este camino. Gracias, está bien. Gracias, está bien.